Conocer en un primer momento el reporte al respecto, quiero decirles que por lo menos en el Palacio de Gobierno el personal evacuó conforme a los protocolos el edificio y bueno pues vamos a esperar que nos den la intensidad y también yo creo que ya Protección Civil empieza a hacer los primeros recorridos de verificación para ver si no hay alguna situación que atender de manera inmediata y en emergencia. Gracias por ver el video.